Amor Bonito es una canción que nació pensando en el amor desde el lado imperfecto y lo lindo que hay en eso. Digamos que para mí no tiene que existir como este amor súper edílico, intachable, sino que también hay algo muy lindo en encontrar la belleza, en lo feo, tal vez como de alguien, no sé. Como que creo que el amor es muy grande y se puede encontrar algo lindo, como trabajando en ello. Entonces es una canción que me quise como experimentar un poco como en los sonidos urbanos y salirme como un poco de mi zona de confort y lo disfruté mucho. Creo que salió tal como me lo imaginaba y en vivo creo que es ahorita de las canciones que más disfruto cantar. Fue una canción que salió muy orgánicamente, la verdad creo que la escribimos súper rápido y me gusta mucho.